Villahermosa, Tabasco. 3 de mayo. Después de que circuló la polémica encuesta y que más priistas se están sumando al proyecto de Arturo Núñez Jiménez. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Herrera León, minimizó la adhesión del ex senador priista Arcadio León Estrada a la campaña política del candidato al gobierno de la Alianza Movimiento Progresista por Tabasco Arturo Núñez Jiménez y lanzó un llamado a Evaristo Hernández Cruz para que cumpla su palabra y no abandone las filas del tricolor. El primero de julio, los tabasqueños elegirán gobernador, 17 alcaldes y 35 diputados locales, diputados federales, senadores y presidente de la república. El registro de candidatos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana inició desde el primero de mayo hasta el día 10 y el arranque de campañas será el lunes 14 de mayo. ¿Y usted? ¿Ya sabe por quiénes va a votar? ¿Ya sabe por quiénes va a votar?